Ok, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la preparatoria Francisco García Salinas y somos representantes del Club Capa Blanca de Ajedrez en Jerez. Hemos ido a competencias, la primera competencia que fuimos representamos a la preparatoria y obtuvimos el octavo lugar de 60 escuelas. Después fuimos al concurso Interprepas en Tlaltenango de Sánchez Román. Obtuvimos el primer lugar, compitiendo con cuatro escuelas más. Y próximamente el 26 de abril vamos a ir a las Interprepas Estatales en Zacatecas. Esperemos obtener un buen lugar. Y pues bueno, aquí estamos preparándonos cada domingo en el Jardín Principal Rafael Paez. Y en la escuela también nos estamos preparando, lunes y viernes de 2 a 4 de la tarde. Mi nombre es Sharín Vázquez. Muy buenas tardes, mi nombre es Yabel Vázquez. También soy integrante del Club Capa Blanca de Jerez. Nosotros conformamos el equipo de ajedrez de la preparatoria Francisco García Salinas. Y también hemos ido a otros torneos fuera de la prepa, o sea, representando el Club Capa Blanca. Ahí competimos individualmente y algunos de nosotros, bueno, yo personalmente, una vez gané aquí en un torneo en Jerez, el primer lugar de sub-17, menor de 17 años. Mi nombre es Yabel Vázquez y un gusto. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo García Pérez. Actual miembro del Club Capa Blanca de Jerez. Y también asisto a la preparatoria Francisco García Salinas, al cual pertenezco el club. Hemos asistido a varios torneos en el que hemos quedado personalmente en buenos lugares. Y mi nombre es Gerardo García Pérez. ¿Cómo se sienten al representar Jerez? Pues ya no localmente, sino también estatalmente con el área nacional. Ok, gracias. Sí, es un orgullo ser jerezana y, bueno, jerezano y poder representar a Jerez. Porque nos da un lugar en que Jerez ya no está olvidado. Antes el ajedrez, pues, no se frecuentaba mucho. Ahora, pues, gracias a nosotros y muchos niños que vienen atrás de nosotros y personas más adultas, hemos llevado a Jerez en un buen lugar, en nombre de Jerez. Y, bueno, estamos muy orgullosos de poder representarlo y esperemos que en próximos eventos obtengamos un buen lugar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.